Hola a todos, Nicochasco aquí, y empezamos con la historia de Knuckles, así de una, así sin más. Así de golpe entramos así en Angel Island. As far back as I can remember, I've been living here on this dark island, always guarding the master Emerald, from anything that could harm it. I don't know why I was given this job, why it was my fate. Destined to be here forever. ¡Qué bien que se ve el diseño de Knuckles! ¡Vibra! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Something has happened to the master Emerald! ¿Huh? ¿Who are you? ¿Did you do this? ¡Oh! ¡I'll get you for this! Vibra con cada puñetazo de Knuckles el mando. ¡Qué golpazo! Y ahí los subtítulos, ¿dónde quedaron? Nico del futuro, por favor, ponele subtítulos en esa parte. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Vale aquí! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡No he visto nada así! ¡Oh no! ¡Está empezando a suceder! Sin la fuerza de la Máster Emerald, esta toda isla caerá en el océano. Es que no para de hablar Knuckles, no para. Ya empieza la historia de él fuerte y no para y no para y sigue y sigue y no para. Y así de la nada terminamos en la ciudad. No pare, sigue, 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 no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Encima hago el sonidito ahí de freno. Tenemos que venir por aquí, por aquí no hay nada. Bueno, no sé por qué freno el auto si yo estaba bastante lejos. Aquí. Aquí es donde estuvo el accidente de Chaos y Sonic. Taparon todo esto, pero como yo soy Knuckles, no me importa. Y lo golpeo y tiro todas las vallas y paso. Y abro las puertas. Y entramos al primer nivel, Speed Highway de una. ¿Qué dice esto? Ticalc. Bueno, sí, ya todos sabemos cómo funcionan. ¡Ay! ¿Quién me deja sordo los soniditos? Los agudos. Maldita sea. Bueno, gracias por el concepto. Quiero la vida esta de aquí, primero. This way. Ay, maldita sea. ¿Eh? ¿Y el hitbox? ¿Qué pasó ahí que me desvió? Eso fue muy falso. Ahí está la Emerald Shalabi. De aquí. Y luego vamos por aquí. ¿Qué hay por aquí? El Hidrido. Hay otra vida por aquí, ¿verdad? Sí. Ahí está el otro fragmento de Esmeralda. Ah, es cierto que aquí se activaban los tres. Los tres se activaban al mismo tiempo. Pero no es como en Sonic Adventure 2 que se activaban uno y después otro y después otro. Igual me gusta más como en Sonic Adventure 2 porque si no podemos ir a cualquier lado y... Está aquí. Está aquí. Ah, no, no la tiene. Pensé que la tendría él. Pero no. Ah, podemos destruir los carteles aquí con Nagel. Esto me gustó un montón. Está ahí abajo, sí. Ya sé, pero... Quiero destruir los carteles. Ay, no. Ay, ay. Me caigo. Estoy jodido. Ahí. Sí. Aquí está la Emerald. Aquí adentro de... Ven. La encontramos y vamos a ir dejando el capítulo por aquí bastante corto, sí, pero... Pero empezamos bastante fuerte. Empezamos bastante fuerte. Ya la semana que viene... Vamos más tranquilos. Y se hizo de noche, chicos. Bueno, nos vemos en Disney en el próximo capítulo. Knuckles empezó bastante fuerte. Y va solo de nuevo caminando. Esto me encanta. ¿Qué pasó? Ah, listo, ahora. Nos vemos.